El día 28 de Enero Iba con rumbo al salado Nomás a ver a una Pasaron el carriza Iban pisteando cerveza Un compañero le dice No sigue una bicicleta Lamberto sonriendo digo Pa' que son las resorteras Y acerquita del salado Rugieron los R15s Ahí dejaron los muertos Enemigo de Lamberto Quisiera que fueran muertos Pero señores es cierto Y vámonos que ya nos vieron oiga Gracias chiquita Un hombre fuera de serie Alegre y atrabancado Platicando con su morra Se encontraba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Todos los días después de su muerte Traban los cuernos de Shibó Allí dejaron diez hombres Por esos mismos motivos Vuelta que va a tierra blanca Tú que lo vistes pasar Recuérdales que Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Ay chiquita Que hace falta en Culiacán Gracias Gracias ¿Cómo está mi gente de este lado? A ver un grito todos los de arriba Un saludo para los de aquí de en medio A ver los de allá Los de este lado A ver los de aquí de en medio Estoy muy contento Y les agradezco De todo corazón La mera neta Que Ustedes me dieran la fuerza De llenar este lugar Y se los agradezco De la forma que yo Les puedo Agradecer Y demostrarles que de veras Siento lo que digo Es Seguirles cantando Lo que ustedes Quieren escuchar